Similar a la suya, ¿qué lectura haces al respecto? Y bueno, es una demostración en el vecino país que la gente ya te está votando a la persona, ¿verdad? Porque Bolsonaro es una persona que dice lo que piensa. Y diciendo lo que piensa, se ganó la mayoría, digamos, casi un 49% de la población de Brasil. Estamos hablando de 100 millones de habitantes. Es impresionante la cantidad de gente que se ha tomado el hombre con su ideología propia, ¿verdad? Porque el hombre ya lo ha dicho que es a favor de la pena de muerte para aquellos asesinos de niños y violadores. Y bueno, contento, contento porque es una demostración que la derecha está tomando toda América. ¿Cuáles son los puntos que usted está de acuerdo con Bolsonaro? Y yo, por más que sea un edil, que por supuesto no soy nadie al lado de él, en muchas de sus ideas estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Él es contra el piche, contra el malandro, contra el delincuente, contra el asesino, contra el violador. Este, es totalmente contra, contra. Y él en la presidencia, el que hoy es delincuente en Brasil, lo va a sufrir y mucho. Y mucho porque, ya lo ha dicho, el hombre es a favor de la pena de muerte, es a favor de la cadena perpetua, es a favor de todo contra el malandro. Si el malandro va y hace cualquier disparate por ahí, las penas van a venir y van a venir duras arriba. No como tenemos infelizmente en nuestro país, nuestro país que, daste cuenta, Yalis, que hace más o menos unos 10 días atrás, el abuelo violó a una niña en Rivera, Colonia, por ahí, dos años de cárcel. Dos años de cárcel. No existe, no existe las leyes que tenemos en nuestro país, no existe. Ahora, hay un fiscal, que no me recuerdo el nombre de él, que está pidiendo urgente el cambio de las leyes penales, que no puede ser más, así no podemos estar más. En nuestro país, es un país mediocre en las leyes, es mediocre. Respecto a la situación de las minorías, como se ha tratado el quien puede llegar a ser presidente en Brasil, ¿qué opinión te merece eso también? ¿Cómo es minoría, Yalis? Por ejemplo, algunas declaraciones que él ha hecho referente a grupos minoritarios que se han expresado contra él, por ejemplo, incluso hasta las propias mujeres. Ah, eso él está libre. A él le encantan las críticas. Las críticas, por algo está el dicho, hablen bien o hablen mal, pero hablen de mí. A las personas, yo considero como Bolsonaro, como a mí, por ejemplo, me encantan las críticas. Porque cuando más críticas uno tenga, más crece en política. Porque hay personas que piensan igual que uno, la mayoría de las personas piensan igual que uno, Yalis. Pero lo único que no se animan a decirla. Y yo considero el político que las dice, es porque es valiente y tiene que crecer, porque es tal cual como la gente quiere. Te decía, teniendo en cuenta fundamentalmente el tema de los afrodescendientes y también algunos colectivos. Eso siempre, de un golpe bajo, te puedo decir, una mala interpretación, te ganan el impulso la oposición o lo que sea y de una forma u otra te la llevan. Pero él jamás lo ha dicho públicamente o lo siente dentro como homofóbico, también lo llaman al hombre. Y una persona que defiende los niños, porque ya, al decir, los violadores y asesinos de niños, tienen que pagarlo con pena de muerte. Ya te lo está defendiendo. Que es una cosa que todos pensamos, Yali. Porque yo te pregunto a ti como periodista, vos tenés una hija o un nieto, yo voy y te lo mato. ¿Tú qué piensas en hacerle? ¿Qué piensas en hacerle? Entonces, todos pensamos iguales, con la pena de muerte. Y yo considero que Bolsonaro va a ser el próximo presidente de Brasil, lo va a comprobar ahora el 28, y me animo a decirte, va a ganar con un 60% el hombre. Muy bien, gracias por lo que nos da. No, gracias a ti, siempre la suerte. Gracias a ti, siempre la suerte.